Música Montoneros, traicioneros, cobardeces por nuestro hombre Me extendieron bien la trampa, por desgracia me confié La señal me llegó tarde Música De mi hermano el MP Volver a vivir quisiera, pa' vengar mi propia vida Y aquellos traicioneros, torturarlos sin medida Pues han dejado un espacio, hay tristeza en mi familia Se me adelantó la parca Diosito aún no me pedías Órale, compa, ya está todo planeado a su venganza, prima No se agüiten, puro pa' delante gente Música De la riqueza que dejo, no le den nada al gobierno Quiero que todo mi dinero, se reparta en la pobreza Puro pa' delante raza Música No se agüiten por mi ausencia Música Como disfruté mi vida Tuve todo y de a montón El ganado femenino Fue lo que más me gustó Fue lo que más me gustó Si un día Dios me resucita Música El mismo quiero ser yo Música Adiós mi tierra caliente Ya no sé volveré a ver Un día visitar mi tumba No se olviden de traer La música quiero en vivo Que yo lo disfrutaré Y que se oigan esos cuernos Y también ese requisen Que en vida yo los calé Música Música Música